¿Este dueño no da un permiso de comer a los trabajadores en praderas? Yo le pido a usted permiso por todos esos trabajadores que no tienen permiso de meter comida en el trabajo, que con 172 pesos tienen que salir a comprar a los establecimientos. Le invito a usted porque mi cargo no me alcanza para publicizarlo a ustedes, pero le voy a contestar efectivamente porque nadie tiene una gran impunidad, mi prestigio. Le invito a que sepa que son dos turnos y tenemos nosotros, son dos turnos, tenemos un salario por encima del medio acá y desde luego que se ven un malo que se pongan ahí a comer en el mostrador. Se le está algo, se le come. No, son dos turnos, salen, nosotros no podemos evitarlo. A ver, me permite usted. Por eso, por eso, por eso. Y tengo que comprar el desayuno afuera, por eso que no nos dan permiso de comer adentro de la bodega. O si no, al final de cuentas, no nos dejan ni entrar con comida adentro de los documentos. Exactamente, eso es lo que dice. ¿Ya? No me le gusta pedir permiso para los trabajadores, que se les dé permiso de llevar su lonche, porque no nos alcanza el salario para comprar la comida afuera en la plaza. La plaza es muy cara, un pan vale siete pesos, dos de pesos. No es necesario que coman adentro. Por favor, yo no tengo mi interés de los demás, de los políticos, lo que usted quiera. Lo único que le quiero es que les dé permiso a los trabajadores de llevar su lonche y de que coman en el trabajo. Porque el día en feo está el aguacero que apenas pasó la semana pasada y comer afuera en la rastleta en medio de su hija como usted. Por favor, es lo único que le pido. Así como tengo derecho de ver mi acto, que es un acto que es personal, no es de la ilumina mía. Las personas tienen derecho de trabajar y ir a su casa y no tienen por qué quedarse. ¿Con una hora convenía ahora? ¿No me da tiempo de ir a mi cama y de regresar? Se pueden ir, ya se van en la tarde, tienen un culo en la mañana y uno en la tarde. Ahí estoy, lo vivo todos los días con ellos. Yo no les digo que a mí, su papá y su mamá, entre con su pacimento y pueda comer o les guste en algún lugar donde se les dé de comer, porque es siempre estar comiendo. A la hora de la comida, llegan en la mañana, termina su labor y se van a comer a su casa. No tienen por qué regresar a la comida. Señor, en la media hora les permito de llevar comida, porque eso sí, ahí están los derechos humanos. Muchas gracias. Es ningún humano que no les dé permiso de llevar comida ni de comer adentro. Yo le digo una cosa a usted, que es bueno que lo dice ahorita, que está a disposición para que lo revise. Yo le invito a usted que vea el certificado de la Secretaría de Trabajo del nivel de trabajo que tenemos.